Señor, nuestras manos elevadas a Ti Son en señal de que reconocemos que Tú eres soberano, Señor Tú eres poderoso, Señor No hay otro como Tú Señor, solamente Tú estás sentado en el trono Solo Tú, Señor Al que está sentado En el trono Y al corbeir Será el honor Será la gloria Será el domingo Por los siglos de los siglos El que está sentado En el trono Y al corbeir Señor, te damos Sea el honor Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra Sea la honra Sea el dominio Por los siglos de los siglos 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 Sea el dominio Por los siglos de los siglos Y al corbeir Sea el dominio Poderoso Dios Mi alma clama por ti Mi alma clama Mi alma clama por ti 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 Al que está sentado En el trono En el trono Y al cordero Sea el honor Sea la gloria Gracias Señor Tu pueblo te da el dominio Sea el dominio Por los siglos de los siglos Poderoso Dios Poderoso Dios Eres poderoso Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Eres poderoso Eres poderoso Poderoso Dios Mi alma clama por ti 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 Te damos gracias Señor Te damos gracias Señor Gracias Señor Te coronamos con este fuerte aplauso Y declaramos Y declaramos que no hay otro como tu Señor Tú eres poderoso Señor Vamos Dale gloria Fuerte 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 Porque solamente Él merece Toda nuestra alabanza Te honramos Señor Amén